el himno nacional mexicano aparece en jumanji los derechos del himno nacional mexicano pertenecen a un estadounidense todo eso en el vídeo del día de hoy hola qué tal mil fans cómo están yo soy la soldado alexa bueno me da mucho gusto verlos en un vídeo nuevo esta vez no vamos con rodeos vamos directamente a los hechos la película jumanji de 1995 es una de las más divertidas e icónicas de su género sin embargo oculta un secreto que nadie imaginaría hay un parte de la peli hay una parte de la película donde puedes escuchar el himno nacional mexicano así es pero cómo pasó esto vamos a averiguarlo esto sucede en el momento en el que el cazador van pelt quien es el que está persiguiendo a alan interpretado por robin williams entra a una tienda a buscar municiones y armas y es en este momento en el cual en el fondo se puede escuchar el himno nacional mexicano no me creen veámoslo si es un chingado de un alba misterio muchos ustedes están preguntando pero alexa a ver que no es esto un delito recordemos que en méxico esto puede ser tomado en cuenta como una falta moral ya que los lábaros patrios deben ser respetados esto incluye al escudo la bandera y por supuesto el himno nacional mexicano por lo cual al ser utilizados en algún acontecimiento de entretenimiento podrían provocar que fueran tomados como burla y eso es una falta enorme pero esto no nada más es cuestión de moral chicos también forma parte de la ley pues de acuerdo al código penal federal existe una sanción por ultraje de los símbolos patrios los cuales como acabo de mencionar incluyen al escudo la bandera y el himno nacional de hecho el artículo 191 del código penal federal dice lo siguiente al que ultraje el escudo de la república o el pabellón nacional ya sea de palabra o de obra se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de 50 a 3 mil pesos o ambas sanciones a juicio del juez quizá alguien de true star pictures o de sony las cuales son las productoras de yumanji supo sobre el artículo antes mencionado y decidieron cambiar el sonido de la banda sonora de la versión del filme que se proyectó en méxico ya que se escucha como si fuera una música genérica sin embargo las reediciones con un nuevo doblaje para dvd blu-ray o streaming el audio de la escena se dejó con el himno nacional mexicano de fondo y aquí es donde entra el otro punto los derechos del himno nacional mexicano pertenecen a un estadounidense de acuerdo con adn 40 en 2004 gabriel larrea expresidente del instituto mexicano del derecho de autor descubrió que los derechos de autor de la música del himno nacional mexicano pertenecen al estadounidense heneman harry y dijo lo siguiente los descendientes del compositor español jaime nuno creador de la música del himno nacional vendieron los derechos de su obra geneman harry se presentó años después con un documento expedido por la broadcasting music incorporated sociedad encargada de los derechos de autor en eeuu en el que se menciona que él y jaime nuno son los dueños de la música de nuestro himno nacional si pusieron atención en sus clases de historia podrán recordar que el himno nacional mexicano fue compuesto por francisco gonzález boca negra bajo la composición y música de jaime nuno además de que es el segundo himno más bello del mundo seguido por la marseilla o la marselleza para los cuates pero bueno volviendo al tema de jumanji cuando vemos esa película en méxico el himno nacional es imperceptible esto porque porque posiblemente sony supo de las leyes mexicanas y decidieron cambiar la música de fondo por algo un poco más genérico para evitar problemas aunque nada está dicho todavía ni mucho menos la productora ha hablado al respecto existen varias hipótesis acerca de esto y una de ellas es que se eliminó la música porque la escena hablaba justamente de la compra de armas y eso podría dar un mensaje un poco erróneo acerca de lo ilegal que esto es en méxico como sea esto es algo bastante curioso y que te aseguro muchos de ustedes no habían notado esto fue todo por hoy romper la formación bye